Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos de las redes sociales, a todos los que a diario están conectados con nosotros, a nuestros hermanos y amigos de México, a nuestros hermanos y amigos de Colombia, de Venezuela, a los hermanos de Centroamérica, ¿verdad? Dios bendiga, a todos los de Belice también, y a todos los de las islas del Caribe también, le damos la bienvenida, y a todos en Europa, en Asia, y donde quiera que se encuentren, reciban un cordial saludo desde aquí de Washington, D.C. Amén. En el capítulo 5 de Lucas, el verso 24 dice, para que, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los conceptos religiosos que muchas veces podemos tener, pueden impedir que un milagro suceda. Hay personas que están clamando a Dios por un milagro. Si tú eres persistente, persistes en clamar a Dios de día y de noche, y pedirle al Señor que haga un milagro, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Conmigo Dios ha hecho muchos milagros. Conmigo Dios se ha manifestado de una manera especial. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas grandes. Pero he sido persistente, perseverante, en querer lograr lo que nos proponemos, hasta recibir la respuesta de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente empiezan, pero no continúan. Y muchas personas empiezan muy bien, pero no continúan. A la mitad del camino se presentó un problema y el problema lo detiene. Cualquier obstáculo puede ser. Si nosotros perseveramos y perseveramos creyendo en la palabra del Señor, el Señor se va a manifestar. El Señor va a manifestar un milagro, el Señor va a manifestar su poder, porque Él tiene el poder. Y nosotros clamamos y oramos al que todo lo puede. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!